Estamos con Beymar Mollinedo, uno de los encargados profesores de esta escuelita satélite. ¿Qué tal? Beymar, importante este agasajo en el octavo aniversario con la presencia también del cuerpo técnico, de los dos jugadores principales del primer plantel. ¿Qué tal? Buenas tardes, alegre por un año más de vida de la escuela satélite. Bueno, se dio un bonito agasajo, la verdad, esperemos que la escuela siga creciendo para que tengamos las promesas de acá, de satélite, jugadores que salgan de acá. Eso es lo lindo, el apoyo que se nos da y bueno, a seguir creciendo. Coméntanos, ¿cómo se distribuye esta escuelita? ¿Desde los cuántos años pueden entrenar? Bueno, nosotros tenemos de la categoría 5 años hasta la 19 y también contamos con la categoría femenino. Entonces, tenemos varias categorías, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y 19. Es importante eso, ¿no? Para que desde pequeños aprendan al fútbol y también qué es Diestrongues más que todo. Claro, lo importante acá es darles también el sentido de pertenencia, ¿no? Que ellos se identifiquen mucho con el club, que es también lo que nos caracteriza, ¿no? Y también sabemos que el fútbol es también una escuela de valores, acá viene no solamente a jugar, formamos también buenas personas y eso es también a lo que nos dedicamos. La gente del Alto siempre con el apoyo al club Diestrongues, muy querida acá también en la ciudad del Alto. Claro que sí, sabemos que también Satélite es hincha del club más grande del país, entonces también tenemos que darle un poquito más de importancia también a Satélite, ¿no? Que va a representar muy bien también a los colores del tigre. Un saludo para todos los niños, un mensaje del profesor que entrena acá en Satélite. Bueno, un saludo para la Escuela de Satélite, para todos los chicos, también invitar a los que quieran ser parte también de la escuela. Nosotros entrenamos los días lunes, martes y jueves acá en el Complejo Millún, ubicado en Ciudad Satélite, al lado del Hospital Holandés. Los entrenamientos son en la mañana de 9 a 10 y media en todas las categorías y en las tardes contamos de 3 a 4 y media en categorías de 5 hasta la 13 y de 4 a 5 y media en las categorías de 15 para adelante. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a ustedes, gracias por venir.